¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Mabilita abajo! ¡Mabilita abajo! Mentira! ¡Ey, Salva! No lo grabó. Mi gusto no grabó. Como a ti Salva. Mentira. A Salva le ofrecerá a mi parque. Mentira! En la zona. No tenía un chato, ni siquiera lo he visto. No tenía un chato, ni siquiera lo he visto, ni siquiera lo he visto, ni siquiera lo he visto. No tenía un chato, ni siquiera lo he visto. No tenía un chato, ni siquiera lo he visto. No tenía un chato, ni siquiera lo he visto. No tenía un chato, ni siquiera lo he visto. No tenía un chato, ni siquiera lo he visto. No tenía un chato, ni siquiera lo he visto. No tenía un chato, ni siquiera lo he visto. No tenía un chato, ni siquiera lo he visto. ¡Libera! 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 ¡Liber ¡Vamos! ¡Vamos, vete! ¡Vamos! ¡Vamos, vete! ¡Vename! ¡Vename! ¡Viva! 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 Vamos para el carácter, cuando se ve en el rey... ¡Va a talar! ¡Ve a talar! ¡Pote, pote, pote! ¡Hace fuerte! ¡A la banco! ¡Jue! ¡Bien! 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 ¡Ey! Esto no se puede. Los claves de Pozo se ven agarrados. Un clásico. ¡Bien! ¡Bien! ¡ leaving! ¡Bien! ¡Ataque de uniforme! En el pie ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! ¡Suscríbete! ¡Quién te esgrifo, sube! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Ya va donde quieran las esquinas! ¡Están ganando sus canas! ¡Viva, viva! Gracias. 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 Por su fuerza no lo puedo. Gracias. ¡Listo! Acabo de llegar, acabo de llegar. ¡Baja, baja, baja, que rápido! ¡Li atrás! ¡Li atrás! Ok. ¡Chao! ¡Chao! ¿Cuánto azul? ¿Cuánto azul? ¿Cuánto azul? 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Clemente. Clemente. Gracias. 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 Gracias.